A la calle del niño de ella no hay, 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 es una cosa, por salir por ahí para que vean que este país es una injusticia de lo que hay, que mire las cosas, que es el ser que dormido, porque esto aquí que me lleve la policía, que no tengo miedo a la policía, ni a ninguno de aquí, yo soy vivo a la vez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.